Hola, vamos a revisar o vamos a hablar sobre lo que es ginecomastia en el varón, sus causas, cómo se manifiesta, su diagnóstico y su tratamiento. Antes de iniciar, tenemos que mencionar por qué es importante la ginecomastia. Primero que nada, porque afecta obviamente la vida de quien la padece con problemas psicológicos, tanto en jóvenes o en hombres, y porque tiene diferentes causas, como lo pueden ser ciertas enfermedades que les vamos a comentar más adelante, o medicamentos que son fácilmente tratables y que con eso se va a solucionar o resolver la ginecomastia. Ahora sí, vamos a iniciar. Primero que nada, pues, ¿qué es la ginecomastia? En sí, es una proliferación, como podemos ver en la imagen, es una proliferación benigna del tejido glandular en la mama del varón, que puede ser transitoria o definitiva, y se va a deber más que nada a un desbalance entre lo que son los niveles de testosterona y estrógenos, con un exceso de estrógenos y un déficit de testosterona. Tiene una alta incidencia en lo que es la población y puede estar presente en lo que son los recién nacidos, en los adolescentes y hasta lo que son los adultos. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales se va a producir la ginecomastia o por los cuales está ocasionada la ginecomastia en el varón? Van a ser una mayor producción de lo que es andrógenos o una resistencia a lo que serían estos andrógenos que no puedan actuar adecuadamente, una mayor síntesis de estrógenos que deberían estar disminuidos o no tan altos en el varón, un aumento en lo que será la conversión de precursores estrogénicos o un bloqueo en el receptor de andrógenos, no pudiendo actuar los andrógenos sobre ellos. También existe una clasificación de la ginecomastia de acuerdo a su etiología o a sus causas en fisiológica, que aquí entra lo que es la ginecomastia del recién nacido, la ginecomastia puberal o del adolescente y la ginecomastia senil o del anciano. También tenemos ginecomastia patológica por ciertas enfermedades que afectan los niveles de testosterona y estrógenos que ahorita les vamos a comentar, la ginecomastia farmacológica por el uso de ciertos fármacos y lo que es la ginecomastia idiopática que es cuando no se identifica como tal una causa de esta. Tenemos aquí pues hablando un poco más sobre las fisiológicas que ya las comentamos, tenemos la ginecomastia neonatal como podemos ver en esta imagen que más que nada corresponde a una ginecomastia en los recién nacidos que se debe más que nada al paso de lo que serían los estrógenos maternos a través de la placenta al recién nacido y se presenta hasta un 60% de recién nacidos. La ginecomastia senil o del anciano se debe a un descenso en los niveles de testosterona a estas edades y una mayor conversión de testosterona en estrógenos. Es por esto que se presenta lo que es la ginecomastia en estas etapas de la vida. Ahora si en la etiología las causas que se relacionan con lo que es la etiología tenemos aquí que van a ser la más frecuente la ginecomastia puberal persistente que es una proliferación del tejido mamario por un desbalance transitorio en la pubertad entre lo que son los andrógenos y los estrógenos. Sabemos que en las primeras etapas de la pubertad va a haber un aumento de estrógenos a partir de los andrógenos y generalmente esta va a ir desapareciendo lo que es la ginecomastia cuando empieza a aumentar lo que es la producción de testosterona en este adolescente en las fases tardías de la pubertad. Le siguen frecuencia lo que es el uso de ciertos fármacos como lo puede ser la espironolactona, la simetidina, inhibidores de lo que es la 5-alfa reductasa, el ketoconazol que es un antimicótico, ciertos estrógenos y lo que son fármacos antiandrogénicos. Y también tenemos lo que es la ginecomastia idiopática como ya lo comenté pues cuando no se encuentra como tal una causa. Otras causas menos frecuentes también de ginecomastia pueden ser la cirrosis hepática, la insuficiencia renal crónica, el hipogonadismo que puede ser congénito o adquirido por ejemplo por un síndrome de Klinefelter, por algún trauma, infecciones, radiación o quimioterapia entre otros o por también tumores secretores de lo que sería estradiol u otras moléculas o sustancias que también pues ocasionarían lo que es la ginecomastia. En cuanto a la clínica cuáles van a ser las manifestaciones de cómo se presenta ginecomastia en el varón, en el varón perdón, se observa como una tumoración debajo de lo que es la areola que puede ser móvil y que en ocasiones va a ser dolorosa y esta puede ser unilateral como podemos ver o bilateral en ambas mamas, tanto unico como bilateral. Ahora sí, cómo vamos a hacer el diagnóstico de lo que es la ginecomastia. Nos basamos en lo que son los antecedentes del paciente si este nos refiere por ejemplo el consumo de algún medicamento o algún fármaco o si tiene alguna enfermedad que pudiera estar ocasionando la ginecomastia como las que ya comentamos, también en la clínica que es lo que ya mencionamos, la exploración física buscando pues algún dato de alguna enfermedad o causa secundaria y también lo que son los laboratorios valorando la función por ejemplo renal o la función hepática que nos pudiera estar indicando que por ejemplo una insuficiencia renal crónica o una cirrosis hepática son las causas de la ginecomastia, así como el nivel de ciertas hormonas como lo puede ser la testosterona, los estrógenos, la TSH por ejemplo en hipertiroidismo buscando pues estas causas secundarias de ginecomastia. El diagnóstico aquí diferencial va a ser con la pseudoginecomastia que es un aumento mamario por tejido graso, más que nada se va a ver a grasa y con lo que es el cáncer de mama que suele ser unilateral a diferencia de por ejemplo la ginecomastia del varón que se mencionó que puede ser uni o bilateral y lo que es el cáncer de mama puede ser o se observa como una tumoración excéntrica en lo que sería el complejo areola pezón no dolorosa de consistencia aumentada y que en ocasiones se asocia a lo que serán las adenopatías o ganglios axilares o lo que sería la telorrea. Ahora sí por último tenemos el tratamiento de la ginecomastia, cuál va a ser más que nada pues va a depender de la causa o la etiología de la ginecomastia por ejemplo si es por algún medicamento se suspende el medicamento o el fármaco, si es por hipogonadismo pues hay que darle obviamente testosterona o si es por enfermedades como lo sería la cirrosis, insuficiencia renal crónica o hipertiroidismo pues hay que darle el manejo específico de esas enfermedades. En casos idiopáticos se menciona cuando no se sepa como tal cuál es la causa de la ginecomastia se menciona que la observación va a ser lo habitual ya que generalmente hay una resolución espontánea, se resuelve de manera espontánea aunque si la evolución ya es mucho mayor a un año se recurre a lo que es el tratamiento quirúrgico debido a que después de este periodo de tiempo de lo que sería un año es raro que se resuelva o desaparezca de manera espontánea debido a que ya se desarrolló tejido fibroso. El tipo de cirugía que se usa más que nada va a depender de la proporción y si predomina lo que es la proliferación del componente graso o glandular en lo que sería la mama. Por ejemplo en el caso de que el aumento mamario se deba predominantemente a hipertrofia glandular se va a optar por una decisión quirúrgica simple y si predomina lo que es el tejido graso se usa lo que es una liposucción simple. También se pueden utilizar ciertos medicamentos en el paciente con ginecomastia dolorosa o afectación psicológica pero que sea menor a un año de evolución como lo puede ser los moduladores selectivos del receptor de estrógenos también conocido como tamoxifeno aunque se menciona que su eficacia es limitada debido a que mejoran el dolor pero no resuelve totalmente lo que es el crecimiento glandular de la mama en el caso pues del varón o del adolescente. Y se van a suspender estos medicamentos si no hay una mejoría en dos o tres meses. Eso será todo. Espero les haya gustado. Si les interesan otros vídeos pueden checar otros vídeos que están en el canal. Nos vemos.